¿Qué onda crack? Bienvenido nuevamente, yo soy Alan y hoy te voy a enseñar cómo chequear los ciclos de carga de tu iPhone o iPad, en este caso también sirve para iPad, sin tener que usar ninguna computadora, sin ningún ordenador. Que esto es algo que con aplicaciones de escritorio se puede hacer súper fácil, pero bueno, te voy a enseñar cómo hacerlo también en tu iPhone sin depender de ninguna aplicación. Esto es súper útil si vas a comprar un iPhone de uso o vas a vender un iPhone y quieres saber cuántos ciclos tienes o simplemente para mantener el control de cuántos ciclos tienes en tu dispositivo de uso personal. Que es algo que puedes ver en ajustes, puedes ver la capacidad, puedes ver cómo está la salud, pero no puedes ver exactamente los ciclos como si lo puedes hacer en un Mac, por ejemplo. Sin más, vamos a empezar entonces con el procedimiento que sería yendo a configuración. Dentro de configuración vamos a ir al apartado de privacidad. Dentro de privacidad vas a ir al final y vas a abrir análisis y mejoras y ahí vas a volver a abrir el que dice datos de análisis. Cuando lo abras vas a ver un montón de datos dentro, simplemente vamos a hacer scroll hasta que encuentres el que dice logs aggregated. Ese es específicamente el que vamos a mirar, pero vas a ver quizás que tienes varios que tienen el mismo nombre, que dicen logs aggregated. El último es el que vamos a utilizar en este caso, vas a ver las fechas, pero bueno, el último específicamente de la lista es el que vamos a utilizar. Lo vamos a abrir y vamos a seleccionar dejando presionado, vamos a seleccionar todo el texto que viene dentro. Vamos a hacerlo hasta el fondo, seleccionamos todo ese texto y le das copiar. Una vez copiado esto, vamos a irnos a la aplicación de notas, vamos a crear una nota nueva y vamos a pegar ese texto que recién copiamos desde configuración. Al copiarlo, vamos a darle en la opción de compartir dentro de la nota. Al darle esto te va a dar una opción en ese menú que es para buscar en la nota, para buscar texto dentro de la nota. Vamos a buscar entonces el siguiente texto que te voy a estar poniendo en pantalla, que es battery cycle count. Así como suena, simplemente fíjate acá si tienes duda cómo se escribe, es así, battery cycle count. Y eso te va a llevar directamente hasta esa porción de texto dentro de todo el texto gigante que copiamos. Ahí vas a ver si haces scroll hacia abajo un poquito exactamente el número de ciclos que tenemos. Te lo voy a estar mostrando en pantalla, por supuesto, ahí señalado para que sepas cuál es el que tienes que mirar. Es un proceso un poquito largo, pero la verdad que es el mejor y es más certero ya que estamos utilizando los datos directamente desde la configuración del iPhone sin confiar en más ninguna aplicación. Muy importante es que si no ves esta opción que dice Logs Aggregated, es que vayas ahí mismo donde dice Datos de Análisis en Configuración y actives el Compartir Datos de Análisis. Porque algunos creo que no lo tienen activado por decisión propia. Bueno, actívalo y espera al menos uno o dos días, que es lo que se demora en generarte ese primer log de los ciclos de carga. Hazlo y déjame en los comentarios si te funcionó. Y si tienes cualquier duda también déjamela por acá, que con gusto la responderé. Bueno, espero les sirva y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.